El Ministerio Público logró privativa de libertad para John Alexis Quirós Fon Negro de 46 años por su presunta participación en la estafa a más de 6.000 personas que habían cancelado la cuota inicial para adquirir vehículos del concesionario La Venezolana, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana en el estado Miranda. En la audiencia de presentación, las fiscales 22 y 54 nacionales, Raizas y Fontes y Jaime Navarro, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, uso de documentos falsos y falsa identidad. Tales delitos se han previsto en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y la ley orgánica de identificación. De acuerdo con la información preliminar, el pasado viernes 27 de marzo, Quirós fue extraditado a Venezuela desde Panamá en virtud de una alerta roja requerida por el Ministerio Público a Interpol.